hola chicos muy buenas hoy me veis en una situación un poco diferente porque es de mañana y voy a tomar mi café de mi taza fotográfica y mientras tanto os voy a hablar de un tema bueno últimamente estoy haciendo de vez en cuando unos vídeos más técnicos digamos porque aunque a mí no me gusta la parte técnica de la fotografía pero no es la más importante en realidad por otro lado es importante saber estas cositas porque nos ayudan a entender cómo realmente funcionan las cosas y si entendemos la parte técnica pues es un poquito más fácil entender la fotografía en sí entonces hoy vamos a hablar sobre los colores el punto de vista técnico del color y yo no voy a intentar demostrar que soy súper inteligente porque no lo soy por lo cual lo voy a leer directamente desde wikipedia porque quiero ser lo más exacto posible pero en general para prepararos mentalmente os voy a decir que los colores no existen vale puede que suene muy raro puede que suene muy como a ver este tipo igual cree también en ovnis y en cosas así bueno pero científicamente es así y os lo voy a leer el color es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales las señales nerviosas que le envían los fotoreceptores en la rétina del ojo que a su vez interpreten y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético la luz o sea que hablamos de un tema muy 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 técnico o sea la luz es un espectro electromagnético son ondas electromagnéticas eso es la luz prácticamente y sin luz no hay colores porque ahora lo vemos todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes vale las ondas reflejadas son captadas por el ojo interpretadas en el cerebro como distintos colores según las longitudes de onda de ondas correspondientes el ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante con poca luz se ve en blanco y negro en la denominada síntesis aditiva comúnmente llama llamada superposición de colores luz el color blanco resulta de la superposición de todos los colores mientras que el negro es la ausencia de color o sea por eso he dicho que si no hay luz no hay color sino que hay negro el negro es lo consideramos un color porque vemos objetos negros esto es un objeto negro pero en realidad el negro es ausencia de color vamos a seguir un poquito más donde estaba vale mientras que el negro es la ausencia de color en la síntesis sustractiva mezcla de pinturas tintes tintas colorantes naturales para crear colores el blanco sólo se da bajo la ausencia de pigmentos y utilizando un soporte de ese color y el negro ese es el resultado de la superposición de los colores sean magenta y amarillo bueno la luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores lo que se denomina espectro por medio de un prisma si os habéis fijado bueno supongo que lo habréis visto en clase cuando habéis estudiado un prisma es parece una pirámide y cuando pasa la luz por esa pirámide por el otro lado sale dividido en colores como un arco iris bueno dentro de poco iremos a os lo explicaré no no voy simplemente a leer sino que vamos a hablar sobre el tema vamos a ver resulta que si no hay luz no hay color y que cada objeto lo vemos de un cierto color no porque es de este color porque los colores no existen sino que la pintura que se ha usado para pintar este objeto tiene unas ciertas cualidades que le permiten absorber parte del aspecto de la luz o sea parte de la luz y reflejar otra en este caso cuando es negro lo que hace es reflejar lo menos posible de luz y cuando es blanco prácticamente está reflejando toda la luz por qué estamos hablando de esto vamos a ver los colores principales azul rojo y verde en cantidades normales los vemos así azul rojo y verde y qué pensáis que va a pasar bueno por eso se llama rjb rjb lo que hemos visto en el vídeo anterior sobre la explicación técnica de la iso por eso se llama rjb rjb de r red en inglés rojo azul y verde y si os fijáis en el histograma de una fotografía cuando está sobreexpuesta está todo arriba qué significa esto pues esto significa que si nosotros tenemos estos tres colores principales muy subidos o muy elevados conseguimos blanco por eso cuando tenemos una foto sobreexpuesta nos aparece como una foto en blanco todo sale blanco o casi todo esto es la sobreexposición de una foto la bajo exposición es la falta de estos colores principales que son el azul el rojo y el verde entonces se acercan más al negro o lo que llamamos oscuridad la oscuridad es falta de luz y por lo tanto falta de color es algo abstracto aceptar psíquicamente que los colores no existen pero es la verdad es la pura es la pura realidad cuando es de noche porque no vemos porque no vemos los colores porque no vemos los colores porque no hay luz no es simplemente no vemos porque no hay luz que ilumina bueno es así pero también es un poco más complicado entonces qué pasa que si pensamos de forma técnica de la luz podemos aprender muchísimo otro ejemplo para demostraros esto si el color que combina todos los colores en uno lógicamente es un objeto que refleja la luz al máximo o sea todo lo que se pueda y es el color blanco os habéis fijado en algunos vídeos de fotografía que cuando queremos reflejar luz podemos usar un reflector blanco en vez de plateado o dorado blanco por qué pues porque refleja el máximo de luz a veces parece que si pones un reflector plateado va a reflejar mucho más por un lado sí por otro no pero lo que mejor refleja la luz es el color blanco por lo cual el mejor reflector es todo lo que sea de color blanco y y si hablamos de fotografía pues todo lo que sea de color blanco y más de tipo mate no brillante por ejemplo una sábana blanca va a reflejar mucha luz porque refleja todos los colores a la vez todo el espectro que nuestro ojo es capaz de detectar es capaz de ver por lo cual con esto creo que podemos saber un poquito más sobre la parte técnica de la luz en realidad hay un montón lo que os estoy leyendo ahora lo que se estaba lo que os estaba leyendo es directamente de wikipedia y hay un montón de información aquí sólo sobre colores es increíble no quiero tardar más en leerlo simplemente porque cualquiera puede leerlo el tema es que los colores no existen los colores se crean mediante la luz por lo cual si nosotros controlamos la luz se puede decir que nosotros controlamos los colores pensate en esto mmm reflexiona tú mismo en eso o sea imagínate los colores imagínate cómo funciona o sea la luz de esta bombilla cae sobre esta tapa negra y se refleja tan poca luz que parece negra mientras que la luz que cae sobre esta taza de color naranja la taza el tinte de la taza refleja una cierta cantidad de un cierto espectro de la luz que nosotros vemos de color naranja quiero que reflejes en eso os voy a dejar no voy a seguir con este vídeo porque ya he dicho más que suficiente pensate en esto y en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre la temperatura del color es un tema muy parecido pero va ligado y es muy importante para la fotografía de hecho es para mí lo más importante en lo que pienso bueno aparte de la exposición es la cosa en la que más pienso cuando yo hago una foto la temperatura de la luz o de los colores hablaremos de esto en el siguiente vídeo pero está muy ligado con este mismo por lo cual pensad un poquito sobre lo que es el color y la luz vale hasta la próxima chicos y nos vemos dentro de muy poco con el siguiente vídeo chao